Las niñas crecemos y yo tengo claramente el recuerdo del patio de mi colegio sabiendo que lo nuestro es la periferia, o sea, es una esquinita. O sea, es una esquinita en la que no solo estás ahí hablando con tus amigas porque lo que hacemos las niñas es hablar, o sea, hablamos mucho, en una esquinita que tienes que tener mucho cuidado porque lo mismo te pegan un palonazo que te hacen una avería en la cabeza que alucinas y sabes que a lo mejor algún día puedes jugar pero en todo caso vas a ser siempre la niña que juega al fútbol. Los medios están hablando mucho de esto del tema de los patios y no me encajaba muy del todo pero me apetecía traerlo porque a mí me parece como una iniciativa muy bonita de cambiar un pequeño espacio para cambiar una lógica y una dinámica. Que crecer sabiendo que también el patio es tuyo y el patio al final como reflejo de todo. Siempre estamos ahí en la esquinita entre nosotras resistiendo y aguantando su violencia, sus balonazos y cuando son más mayores otro tipo de agresiones. Hay muchos medios que están hablando últimamente del tema de los patios. Este tipo de iniciativas funcionan mucho. Y ya está listo. Y ya está listo.